A los bancos desde el próximo lunes, recordemos, entidades bancarias fueron los primeros espacios que empezaron lentamente a liberarse de la cuarentena porque prestaron atención con esquemas muy rigurosos y lunes a lunes nos vamos enterando de distintas dinámicas que van adoptando, que van cambiando y ampliando de a poquito la capacidad de atención. Pero vamos a ver entonces en este resumen de información útil para ver cómo van a atender los bancos desde el próximo lunes, bancos con nueva modalidad porque la atención al público será con turno previo, eso no cambia, pero lo que se va a eliminar, y este es un dato importante, es el cronograma que regía por terminaciones de DNI o de quit en el caso de las personas jurídicas. En este caso, la atención comercial para todo público y empresas es libre en la elección del día, pero hay que sacar turno para concurrir. Los cajeros humanos siguen restringidos para jubilados y pensionados que deben ir sin turno, pero respetando los cronogramas de ANSES. Y lo que se agrega en la operación de cajas es el depósito y extracción en divisa norteamericana, en dólares. Más información que es importante saber, que compartimos a continuación, tiene que ver con las entidades bancarias que desde esta etapa, y a diferencia de lo que se optó días anteriores, se va a respetar el horario habitual, el de siempre, cuando funcionaban normalmente, en todo el país, es decir, en cada provincia, el horario que habitualmente los bancos atendían va a ser el que va a adoptar las entidades desde el próximo lunes. También han insistido desde las entidades bancarias que todo lo que es depósito y extracción de dinero, sobre todo en pesos, deben ser realizados por cajeros automáticos, esto es, recordemos, las 24 horas desde el lugar que se puede acceder a las estaciones. La información la completamos entonces con el otro dato útil que se conoció esta semana y que va a empezar a abrir las posibilidades de aquellos que quieran pagar servicios, impuestos, cuotas, estos espacios tan preciados como son los centros de cobro, a ver, Pago Fácil, Rapi Pago, los que más conocemos, pero hay de otros tipos del país. Estos van a abrir masivamente, es decir, todos desde el próximo lunes. Claro está que aparece entre aquellos que seguramente los han utilizado en los últimos días, porque claro, en algunos comercios de rubros más amplios, por ejemplo, el almacén que tiene un Rapi Pago o el kiosco que tiene un Pago Fácil, bueno, en esos casos venían funcionando. La novedad desde el lunes, y que vamos a repasar este testimonio ahora para amplificar la información, es que todos estos centros de cobro de servicios van a abrir sus puertas al público. ¿Talmente normalizado entonces desde el lunes? Sí, en realidad vamos a un proceso normalizado, gradual, porque hay que hacerlo obviamente con mucho cuidado, pensando en que en toda la Cámara somos nueve compañías a nivel país, que estamos cubriendo cerca de 20.000 puntos de toda la Argentina, y que dentro de esos 20.000 puntos hay algunos comercios, bueno, que están atendidos por gente, por ahí que cuestiones de riesgo o alguna cuestión progresiva, con lo cual entendemos que se va a ir normalizando gradualmente, ¿no? Es decir, vamos a estar calculando la semana que viene alrededor del 70, 80% de toda la cobertura, y apuntando a que podamos estar dando servicios de cobranza, tanto el efectivo como la tarjeta de débito, y bueno, algunos van a ir sumándose en la semana siguiente.